Jeringa metálica marca Agrofácil. Está fabricada en su cuerpo en metal y su cilindro de vidrio. La manejamos de 10, 20 y 50 mililitros. Cada una de las jeringas en su parte interna trae lo que sería la dosificación, la cual se puede ajustar con esta tuerquita hasta los mililitros que se necesite para realizar la aplicación. Adicional a esto, si vas a trabajar con un medicamento espeso, con un medicamento líquido, de esta parte vas a poder graduar el émbolo según la presión que necesite el medicamento. Es ideal para utilizar con agujas plásticas y también con agujas metálicas. Jeringas metálicas marcas Agrofácil.